...ha ocurrido en San Isidro, que podría ser un potencial peligro para algunos conductores que de repente pueden manejar por allí un poco distraído. Se trata de un árbol que al parecer tiene un pequeño problema y usted lo va a ver en vivo en este momento. Camila, muy buenos días. Camila, avenida 12 de mayo con calle Eucalipto. A estas horas de la madrugada y hemos encontrado este árbol que miren dónde se encuentra. Tendría alrededor de 2 a 3 metros ingresando hacia la pista. Hemos visto que los autos pasan por esta zona y tienen que ingresar por el segundo carril porque si no lo hacen podrían chocarse con esta zona del árbol. Ya sabemos que nuestra capital es bastante antigua y tiene árboles que tendrían hasta 300 años. No sabemos cuántos años tendría este árbol, pero lo que vemos es que en sus raíces ya estaría casi salido. No tendría el cuidado necesario. Muchas veces las construcciones en estas zonas, el ejemplo de San Isidro, hacen que estos árboles pierdan fuerza en sus raíces. Eso es lo que podría aparentemente haber sucedido y es la situación de este árbol que en cualquier momento se puede caer hacia esta zona. Recordemos, estamos en la avenida 12 de mayo, es una zona bastante transcurrida en San Isidro que conecta avenidas principales y lo que podría suceder aquí es una tragedia. Hacemos de todas maneras el llamado a la municipalidad para que pueda revisar la situación por una cuestión de cuidado del medio ambiente y también cuidado hacia los peatones y los vehículos que transitan por esta zona. Sí, Camila, porque claro, no solamente el peligro caiga porque es un árbol viejo y me imagino que las raíces pueden ser bastante fuertes. Es el hecho también de que puede pasar un auto relativamente alto, en realidad ni siquiera tan alto. Mira, ¿cuánto mides tú, Camila? ¿Cuánto mides tú? Alrededor de un metro sesenta y un auto podría medir hasta dos metros, ¿no? Con tranquilidad. Chocaría con esta zona, definitivamente. Claro, está claramente invadiendo la pista. Hacemos un llamado entonces a la municipalidad de San Isidro para que pueda ver esto que, como bien dice Pamela, es un potencial peligro. Ahí está avisado, ¿eh? No vaya a ser que ocasione un accidente. Muchas gracias, Camila, por esa advertencia. Advertencia.